Amazon quiere llevar internet a todo el mundo, actualidad y ciencia. Te preguntas, ¿cómo puede el mundo dar un paso tecnológico sin precedentes? Ante la evolución tecnológica, hoy con una internet de 5G y hasta 6G, y con capitales ilimitados de inversión. Es claro que en muy poco tiempo no quedará, un rincón en el mundo, que no esté cubierto con internet, comunicaciones, sistemas de seguridad y vigilancia satelital. Esto revolucionará el mundo actual, tal como lo conocemos, con conectividad total y control total. Hoy en la actualidad, el plan de Amazon es ambicioso. Quiere construir una red de más de 3.000 satélites para ofrecer internet a todo el mundo, incluso a los lugares donde es casi imposible obtener cobertura. El proyecto se llama Project Kuiper, en honor a un astrónomo neerlandés. La empresa Amazon quiere llevar internet a cada rincón del mundo y quiere hacerlo desde el espacio a través de 3.236 satélites. Según medios especializados, la empresa presentó el proyecto ante la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés. El pasado mes de septiembre, Amazon buscaba trabajadores para un gran y atrevido proyecto espacial. Ahora parece ser revelado. Se trata de Project Kuiper, en honor al astrónomo neerlandés, Gerard Kuiper, quien predijo la existencia del llamado Cinturón de Kuiper, un disco circunestelar que orbita alrededor del Sol, 41 años antes de las primeras observaciones de estos cuerpos. Así como este cinturón y el Sol, los satélites de la red de Amazon orbitarían alrededor de la Tierra para ofrecer conectividad de baja latencia y alta velocidad a comunidades de todo el mundo, a través de una constelación de satélites. En total, se trataría de 3.236 satélites para ofrecer cobertura al 95% de la Tierra donde hay gente viviendo. Sin embargo, todavía no se ha especificado cuándo ni cuánto dinero se invertirá para este gran proyecto. Si bien la idea de ofrecer Internet desde el espacio parece innovadora, Amazon no es la primera empresa que lo considera. A finales del año pasado, Space X, la compañía de Elon Musk, recibió el permiso para desplegar hasta 12.000 satélites en la órbita baja terrestre, aunque hasta 2024 no estarían operativos. El proyecto de Musk se llama Starlink y prevé que los satélites estén situados a unos 1.125 kilómetros de distancia y ofrecerían Internet con velocidad gigabit y 24 ms de latencia. Por parte de Facebook, su objetivo es ofrecer Internet de 10 GB a través de conexiones láser, aunque en este caso no dieron más detalles. Para Amazon, este nuevo proyecto no sería su primera aproximación al espacio, ya que a finales de 2017 ya probó con éxito sus cápsulas espaciales Blue Origin. Además, desde noviembre del año pasado la empresa ofrece Ausground Station, un nuevo servicio de computación en la nube para facilitar las comunicaciones entre la Tierra y el espacio. De los 3.236 satélites, 784 estarían a una altura de 590 kilómetros, 1.296 estarían a 610 kilómetros y 1.156 satélites a 630 kilómetros. Actualidad y ciencia. Gracias. Gracias por ver el video.